El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, preocupado por la alta incidencia de accidentes de tránsito que ocurren en la Autopista Duarte y las consecuentas pérdidas de vidas y materiales que estos ocasionan, ha tomado la siguiente disposición. Ha dispuesto que unos trabajos que se venían ejecutando desde la pavimentación de la Autopista Duarte se continúen y está combinando a la empresa que viene desarrollando estos trabajos no solamente para que le dé continuidad, sino para que lo pueda concluir en el menor tiempo posible. Y del mismo modo ha creado una unidad ejecutora responsable para presentar dentro de los próximos 30 días una propuesta de rediseño geométrico, de señalización y de iluminación que pueda mitigar los efectos de los accidentes de tránsito que allí ocurren. Al mismo tiempo, estoy disponiendo en este preciso momento que la Comisión Policial y Militar del Ministerio de Obras Públicas disponga de un patrullaje permanente en la Autopista Duarte que en coordinación con la DGC pueda prevenir y alertar a los conductores que por allí transitan para el respeto y el apego a las leyes y el desplazamiento con moderación. De esta misma manera, en nuestra condición de presidente del Consejo de Dirección del INTRAN, estamos disponiendo que las unidades militares responsables de resguardar nuestras carreteras refuercen también allí su presencia. Es responsabilidad de todos, específicamente en los aspectos de ingeniería y de rediseño del Ministerio de Obras Públicas, pero también les corresponde a los ciudadanos que por allí transitan hacerla con la debida moderación y la debida precaución. En los próximos días o en las próximas semanas, el gobierno del cambio, el gobierno de Luis Abinader estará interviniendo de manera conjunta e integral esta importante vía.